Música Estamos acá enfrente de lo que es el AFSCA estamos repudiando las licitaciones que salieron para la televisión digital que arrancan desde los 40 mil pesos lo cual deja afuera un montón de TVs comunitarias, de TVs populares y bueno, estamos acá para reclamar que se nos tenga en cuenta porque supuestamente esta ley era para democratizar, digamos, los medios de comunicación y bueno, esta traba económica que están imponiendo nos está dejando afuera un montón de gente Música ¿Cuál es la dificultad que hoy se tiene por la cual sería imposible poder acceder a una licencia? Eh, claramente es un tema de plata En el mundo capitalista, si no tenés plata parece que no vas para ningún lado 600, 700, 800, 900, 1000 La pelea justamente no es solamente por la licencia sino por una verdadera democratización la ley, hay que exigir que esta ley no solamente sea aplicada sino democratizar aún más las leyes de medios en el país No se está pidiendo un privilegio, se está pidiendo, digamos, algo totalmente democrático ya que hay una ley, bueno, que la ley se cumpla que no sea una ley que esté en realidad favoreciendo a algunos y dejando de lado a gente que viene luchándola día a día porque realmente si hay, digamos, agrupaciones o grupos que vienen luchándola justamente son los que de manera independiente llevan adelante la información que muchas veces no la vemos en ningún lado excepto en estos espacios Yo pongo un claro ejemplo de lo que es Barricada TV donde trabajadores como yo del Correo pueden tener un programa de videos o otros compañeros míos pueden tener un programa de deportes te das cuenta, eso no lo conseguís ni en un canal de cable ni en un monopolio, ni en un canal grande o mediano o lo que quieras solamente lo conseguís en canales alternativos y populares Un medio alternativo, por definición, es un canal de expresión para sectores que normalmente no tienen acceso, digamos, justamente a eso, a la expresión Los medios se nutren a partir del trabajo cotidiano que hacemos con cada uno de los compañeros vecinos en los barrios y la parte técnica no hay que descuidarla a lo cual con una licencia nos facilitaría un montón de cosas, digamos, desde el equipamiento hasta que la gente nos vea, ¿no? Y además es una forma de organización para sectores populares también entonces es una herramienta absolutamente necesaria dentro de la sociedad y es una lástima, digamos, que dentro de la ley que tiene un carácter interesante no se ha contemplado como debería y no se ha llevado a la práctica y no se ha llevado a la práctica Pongámosle una media de 100.000 pesos serían 100 veces esta cantidad de dinero lo cual es una locura porque la mayoría de los muchachos que trabajan en los medios alternativos son voluntarios así que no me queda otra alternativa que adherirme y solicitar a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual una reunión donde podamos interiorizarnos sobre el futuro real que le espera a nuestros medios nosotros entregamos una carta el día 19 de julio no tuvimos ninguna respuesta la mandamos por correo electrónico pidiendo una reunión a Mariotto pidiendo reunión también a Lázaro también llamamos por teléfono pidiendo reunión y en ningún momento tuvimos respuesta ni negativa ni positiva del pedido que estábamos haciendo de reunión para discutir el tema del llamado a concurso que claramente nos está dejando afuera ahora con esta actividad accedieron a recibir la carta en el día de hoy subimos al noveno piso hablar con uno de los funcionarios nos atendió Singolani y se comprometía a darnos una reunión nosotros le insistimos en que queríamos una reunión con Gabriel Mariotto que es el que dirige el AFSCA y es quien ha firmado estas resoluciones la respuesta fue realmente ambigua diciendo que bueno iba a ser el intento de que nos reciba Mariotto y si no nos iba a recibir el baladrón que nos decía que es el segundo a cargo de la autoridad bueno nosotros le dijimos que esperamos que nos reciba Mariotto que es a quien le hemos presentado la carta ya que hace dos semanas también le hemos presentado la carta le hemos mandado por mail y no hemos obtenido ninguna respuesta respuesta ¿no? 10 argentinos 9 el lunes o martes íbamos a tener reunión con alguno del directorio con Gabriel puede ser lo que está viajando en este momento pero si no es Gabriel puede ser Manuel Baladrón que es el nomorador del directorio abajo las resoluciones estas que nos dejan afuera que nos condenan a un espacio que queremos superar y lo importante de la movilización del viernes que viene más allá de lo que pase en las reuniones estas digo que es el camino que nosotros vamos a poder vamos a poder superar este estado en el que estamos nosotros queremos acceder a que se vea nuestra producción queremos acceder a como realizaciones sin fines de lucro de trabajadores queremos queremos poder difundir nuestras ideas y dando por tirando abajo esas resoluciones que nos dejan afuera si no no luchamos no hacemos algo organizados nadie nadie nos va a dar un espacio y nos vamos a quedar realmente fuera de que nos legalicen alguna vez aunque en realidad ya estamos acostumbrados a transmitir ilegalmente pero pero bueno por lo menos sirve para encontrarnos para motorizarnos y para ver que existimos que está muy bueno que se haya cumplido esto de que ya no estamos solos sino de que somos muchas televisoras comunitarias y nos podemos ver reflejados en nuestros compañeros gracias en la televisión comunitaria bom honor ok baby at Gracias por ver el video.